Hola a todos y bienvenidos a Veritas Records 3.0. Os doy la bienvenida a mi canal. Bien, hoy sabéis que están pasando muchas cosas, entonces hoy voy a hacer un vídeo de unas cuantas cosas que han pasado. Vamos a empezar a ver qué está pasando por aquí. Vale, ¿os acordáis que Moncloa habló sobre vacunas y todo el tema del Pedro Sánchez el otro día? Era don mentiroso Pedro Sánchez, empezó el otro día, anuncia una contribución de 50 millones de euros para apoyar la vacunación de niños en países en desarrollo, ¿no? Es curioso. Como podemos ver aquí abajo, nos dice que los 50 millones, con una contribución de 50 millones de euros, lo que ayudará a vacunar 300 millones de niñas y niños en los próximos 5 años. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es los 20 millones de vacunas. Hoy han anunciado Illa que van a pedir 20 millones de vacunas para España. Es una vacuna que, para que tenga efecto, el que se la ponga se tiene que poner 2. Entonces solo es para 10 millones de personas. Entonces, vacunáis fuera del extranjero a 300 millones de niños y en España solo a 10 millones del COVID-19, que es, que es los españoles los que aportan los 50 millones de lo otro. Si los 50 millones de españoles no pueden vacunarse, los 50 millones tampoco se podrán pagar. Bien, os voy a contar qué creo que ha pasado. Creo que ha pasado esto. A ver si me deja abrir esto. Cuando el gobierno, como sabemos, es muy listo, es el más sabio de todos, está todo lleno de filósofos, ¿no? Entonces habrán dicho, ah, le habrán dicho a la empresa de las vacunas, ah, mira, me hace falta vacunar 50 millones de personas, ¿no? Pongamos aquí 50 millones de personas. Claro, si son dos vacunas por persona, hay que multiplicarlo por dos, ¿no? Eso lo podemos hacer cualquiera. No es muy difícil. Tenemos ya 100 millones de vacunas. 100 millones de vacunas y sabemos que está entre 20 y 30 euros la vacuna, ¿vale? Pues multiplicamos por 20 euros, ¡pah! 2.000 millones de euros. Y el gobierno habrá dicho, ¡uh! 2.000 millones, que me está es container. Y por eso creo que la vacuna no va a ser obligatoria. Porque si fuese obligatoria, tendrían que amoquinar 2.000 millones de euros. Entonces han dicho, ah, pues mira, ya no, déjalo, no nos pongas 50 millones, ponnos para 10 millones de personas. Ponen 10 millones de personas, como podemos ver, que sería por dos, que son 20 millones, y luego por lo que vale, ¿no? Vamos a poner el precio barato como antes, 20 euros. Y se queda en 400 millones de euros. Esto ya es algo que el gobierno de España sí que está dispuesto a pagar. Lo hago, hago este vídeo para que quede constancia, porque sé que en el futuro esto se va a hablar. Y creo que el problema estaba ahí, ¿no? En 2.000 millones, ahora 400, es cuatro veces menos. Se embolsan algo de dinero, pero ya no tienen que pagar tanto y ya no tienen que coger el dinero de los españoles y pagar algo que es necesario. Ya dirán, ah, no, mira, nos han costado 2.000 millones, pagan 400 y se embolsan 1.600 millones. Ya sabéis cómo funciona España, ¿no? Creo que esto no es nuevo. Vale, y lo siguiente que os quería contar, no quiero hacer esto muy largo, así que lo siguiente que os quiero contar es la encerrona que le han hecho a la ley. Como podemos ver, han publicado un vídeo en el periodista camorrista, el 8 de noviembre de 2020, hace dos días, y podemos ver que estos se han puesto a cantar algo sobre el comunismo y aquí está Felipe VI. Yo no sé si Felipe VI es comunista, pero Pablo Iglesias sí que lo es. No le veo con el puño levantado. ¿Qué pasa, Pablo Iglesias? ¿No tenías cojones suficientes para... Pues eso, Pablo Iglesias es un puto gobal, tío. Si fuera comunista, sentiría vergüenza. Menos mal que no lo so. Menos mal que no lo so. Y así no siento vergüenza. Pero si fuera comunista, sentiría vergüenza de que un tío que se dice ser comunista no tenga cojones a levantar el puño ahí delante del rey. Como hicieron estos chamacos, estos indígenas. Es gracioso que no es indígena, se rían del rey. Si no fuera por el rey, aún andarían cortando y sacando corazones y cortando piernas y cortando brazos y diciendo Pachamama, Pachamama. Bueno, aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado, que os hayáis entendido un poco cómo funciona España. Cómo funciona la política de España, que es bajarse los pantalones ante bolillas. ¡Woohoo! ¡Ridículo total! Pues eso, ahí tenemos al presidente, bueno, al vicepresidente, que hace que España sea... Eso, el ridículo. Un saludo a todos, nos vemos pronto y espero subir un vídeo pronto, pronto, pronto. Tenéis un vídeo en Libraria que acabo de subir sobre los pilares de la masuridad. Espero que lo veáis. Nos vemos pronto. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta otra. ¡Colebras!